A propósito de este contexto que mezcla música y poesía, lo siguiente es una especie de oda a dos tópicos que yo considero que son fundamentales para el desarrollo espiritual, que son básicamente el amor y la marihuana prensada. Y la canción lleva por nombre Saliva. 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 un volán, el abuelo...